Música 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 Buenas gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo juego Para el canal, pues al día que vamos a estar jugando un juego Similar a PM606 A ver, dice que con ese botón Puedo abrir la puerta, no se que puerta, ah que hay una Que hay una salida Según eso dice que podemos pasar en algunas paredes Ehm, no, no Yo no se que paredes Pasarlas, osea estoy acá Pasando por todas las paredes Que logro ver, y acá que es esto Encuentro el botón rojo Y remueve la puerta Ok, subnivel 2 Pasamos al subnivel 3 Ehm, acá hay un botón, acá hay otro Botón, y tenemos que dar la vuelta Me imagino, acá Al botón, le damos al botón Pium, talal Pium, y por acá me imagino Que es por acá, no? No, ahí hay un malo Eso de los... Uh, mira acá, la puerta está abierta Subnivel 4, bien, bien, bien Bueno, al menos acá sí se puede ver O sea, tipo, está todo iluminado, ¿no? Pero en los anteriores no se podía ni ver nada O sea, teníamos ese problema de que O sea, la luz se apagaba Y no dejaba ver tanto Así que Aquí, en este juego por lo menos se puede ver Y la luz está iluminada Hay que encontrar una puerta, pero No, yo no encuentro... Bueno, hay que encontrar un botón Para pasar el nivel Pero yo no encuentro nada No veo nada extraño No veo ni siquiera el botón Acá, mira Ah, mira, que es el botón Ya pasamos Por acá Y listo Pasamos al nivel 5 A ver, los chicos ¿Qué pasó acá? No puedo pasar Ya se fueron los chicos O sea, tipo Me dejaron O sea, acabo de venir Y me dejaron Acaban de ir, sí Pues no importa Igual yo Yo voy a encontrar la salida Y... Ah, mira O sea, que hay que atravesar paredes Para poder encontrar la salida Si no atraveso las paredes Pues me voy a quedar acá atrapado ¿Debería estar la puerta abierta? Sí, creo que está abierta Sí, bien Ahora los alcancé Subnivel 6 Acá la puerta está cerrada Pero acá... Nah Pero ¿qué es esto? ¿Y cuál es el código? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Acá dice 2057 por 6 ¿Es en serio? Subnivel 6A Hemos llegado a subnivel 6A O sea, tipo En vez de ir De avanzar al subnivel 7 Yo me fui Para otro camino En el cual Estamos en el subnivel Este avanza más rápido Este avanza más rápido Este avanza más rápido Correle, correle, correle Me voy a morir La puerta está cerrada Y viene el mal Ya acabo de ver el botón Acabo de ver el botón Acabo de ver el botón, creo No, no vi el botón Por acá, caray Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Botón Correle, correle, correle Por acá estaba abierto Fuera, fuera, fuera Subnivel 9 Bien A ver, a ver Yo estoy oscureciendo todo Acá tenemos la puerta La que tenemos que abrir Vamos por acá Con cuidado Chequeamos siempre Si es que hay algo Ahí observándonos Si queriendo matar Acá hay algo Acá hay una cara sonriente Que me quiere matar Pero yo voy a pasar por acá No vaya a ser De que haya un Un botón rojo Lo cual yo necesito Ah, mira, acá está Presión, ¿no? Y me voy No, 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 no No Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta? Ya presione el botón Ya presione el botón Ven, 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 ven Tamari Hemos vuelto al inicio ¿Cuánto vamos ya? O sea, literalmente Me he pasado este juego Ya cuatro veces Bueno, no lo he completado Estoy ahí Hasta más no poder Entonces Es muy complicado ¿Por qué no puedo? Me quedo en el subnivel nueve O sea, tipo En el subnivel nueve Yo estoy ahí que pierdo Y no, no puedo completarlo Estamos en ya subnivel seis ¿Te sabes la contraseña? Bueno, amigo Yo encontré otra salida Aparecimos acá en el subnivel Y por acá Yo me acuerdo que por acá estaba En esta cosa Por acá, ¿no? Por acá Caray Presiona No lo presione, amigo Es que Es que Mi vida está baja Ya lo presione Me voy Me largo Chau Hemos vuelto a Otra vez al subnivel Seiza En donde yo me he muerto Tontamente Porque no quise Esperar a que La risa esa se fuera Así que otra vez Voy a intentarlo Tocamos un botón Mientras que no venga Eso es Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Corre, corre, corre Ahora, ¿dónde era la salida? Ahora, ¿dónde era la salida? O sea, tipo Agarre el botón O sea, tipo Ya está Hemos abierto el botón A ver el botón, amigo Pues No, no hay nada Por acá Tampoco está cerrado Encima estoy tratando De pasar por las paredes Porque, o sea Me genera una inquietud De que Nadie esté caminando así Por acá Por acá Por allá Sin embargo Acabo de encontrar La puerta Por fin Hemos completado esto Por fin Su nivel 10 Corre, corre, corre No, no, no Ya corro, corro Si es Si dice corre Pues Me imagino que hay que correr Y encontrar una salida No, se dice Corre En mayúsculas ¿Por qué lo diría en mayúsculas? ¿Qué cosa hay? ¡Hola, madre! ¡Depresión! ¡Oh, esa vaina! ¡No, espérate! ¡No, no, 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 no! Pero es que ya me morí ¿Me vas a matar? ¡No! ¡No! ¡Es que amigo! Mucho, mucho más tarde Ahora, acá Nivel 10 ¡Córrele! Acá Y no sé Dónde está la puerta Ni siquiera sé Dónde está el botón Así que Lo único que me queda Es correr Pero la vaina está En que esas cosas Me van a matar ¿Qué quieren quedar? ¡Ah, mira! ¡No! ¡Otra vez! Vamos rápido Subnivel 4 Subnivel 4 no estaba tan difícil O sea Era pasarse por acá Llegábamos hasta esta parte Tocábamos el botón Y luego nos iban por acá O sea, estaba re fácil Y yo ahí como tonto Pasando mi tiempo ahí Pensando cómo pasarme el nivel Pero bueno Ya lo completamos Por acá Tenemos que encontrar la salida Que está allá Luego Tenemos que darnos la vuelta completa Y llegar hasta La puerta final Donde Completábamos el nivel La cosa es que aquí ya El malo O sea Esa cara sonriente Ya me quita bastante vida Así que hay que tenerle cuidado Con encontrarlo Ya la había encontrado Y ahora Ya no me está siguiendo Lo bueno Sacamos esto para que nos lleve Y acá yo poca miedo Bueno Es un nivel 6 Acá atrás Llegábamos a la parte de atrás Este código no funciona O no sé Cómo se resuelve Pero No sé cómo será ese código No me interesa tanto Porque ya hemos encontrado Otras salidas Así que Estamos felices con esto Ya perdí 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 No he perdido Ja ja En el subnivel 9 Por acá teníamos que pasar Está por allá Ya me dio Bien Bien Se puso blanco Está por allá Está por allá Está por allá Aprovecha 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 Retrocede Y ya Bueno no importa que te haga daño No importa que me haga daño Porque tipo O sea Ya no necesito estar por allá Y acá Por acá Pásale Pásale Migo No matar esa cosa Por acá había como una puerta Ya Bien Nivel 10 Por donde era Por acá No Ya vi la puerta Ya vi la puerta Ya vi la puerta La puerta ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? No ¿Otra vez? A ver Yo ya no lo voy a intentar Yo ya lo he intentado hasta aquí Espero que te haya gustado el video Del día de hoy Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!